Corrió en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. En uno de los filtros de arribo retuvieron a un ciudadano de Uzbekistán, país de Asia Central, que venía de República Dominicana con escala en Panamá. Al no poder justificar su condición migratoria en territorio ecuatoriano, la policía registró su equipaje y halló nueve visas japonesas falsas de otros ciudadanos uzbecos. Fausto Olivo, subsecretario de Migración, indica que recibieron información de los países centroamericanos y presumen que el sujeto es parte de un grupo que lleva migrantes de forma irregular. En la República Dominicana, en el aeropuerto de Santo Domingo, también hicieron una entrevista con un ciudadano quien aceptó que se dedicaba precisamente a tramitar viajes. El ciudadano fue devuelto a la República Dominicana desde donde se iniciaría su proceso de extradición a Uzbekistán. Mientras tanto, se realiza un seguimiento internacional para determinar su movimiento migratorio en los últimos meses. Las autoridades miran con especial atención este hecho debido a que viajeros de países como Uzbekistán, Kazajistán y Tayikistán en Asia Central se desplazarían hasta España para luego cruzar hasta República Dominicana. Posteriormente bajan hasta Ecuador para llegar a México con documentos falsos y así cruzar por la frontera hacia Estados Unidos. Incluso el número de ingresos y salidas también es una forma de control que tenemos nosotros para saber si es una migración regular o irregular. Lógicamente estos países, muy pocos, son países que vienen a realizar turismo. En el último año de estos tres países asiáticos arribaron 1.649 pasajeros, pero apenas 100 registraron su salida de forma regular. Olivo añade que también habría ciudadanos de estos países que se quedan en Ecuador por oportunidades laborales informales.